Como también Producciones Torres también, pues hoy, pues, es una bendición, pues, compartir con todos ustedes, llevar la alabanza que es nuestra misión con todos ustedes. Así que, yo le bendiga a cada uno de todos ustedes, hermanos, que en esta linda tarde sea una bendición en cada alabanza. Amén. Bueno, por supuesto, así que a lo mejor de la tarde para cada uno de mis hermanos, acá nosotros presentes, milagro de Cristo para darle honra y gloria a nuestro Dios. Así que es una bendición, por supuesto, estar en este bello lugar, a glorificarle, a dar la acción de gracias a solamente a nuestro Padre Celestial por todas las bendiciones que nos permite dar. Así que Dios bendiga a la familia, a los hermanos que están acá presentes, a la Junta Directiva, pues, bienvenidos, y juntamente nos vamos a gozar en el Señor. Así que, vamos a dar inicio de esta manera, siempre para la honra y la gloria del Señor. Bueno, bienvenidos sean esta tarde, y vamos a gozarnos en el Señor de esta manera. Así que, a gozarnos ha dicho, así que saludos también a todos los medios de comunicación, ahí donde quiera que nos van a ver, a través de las cámaras de video. Y no sé si hay radio ahí transmitiendo también, ahí saludo, donde quiera que llegue la señal. Ediciones para cada uno de ustedes. Dice esto, así. Ediciones para cada uno de ustedes. Ediciones para cada uno de ustedes. Ediciones para cada uno de ustedes. Yo quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, yo quiero llorar, yo quiero llorar, felicidad. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que si amo Señor, te quiero Señor, con el corazón. Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad, que si amo Señor, te vengo a decir, toda la verdad, que si amo Señor, con el corazón. Que daré, que daré, no me sobré Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Solo mi ser, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Si la tierra, oh Cristo amoroso, ocupa la fuerza, ocupa la fuerza Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Y David, un ciervo que fue, y que mi tesoro llegó a tener Con sus labios y con sus labios y con sus labios Y lo mismo suyo de un pecho soy yo Porque todas las cosas son suyas, mi vida también, mi vida también Y lo mismo suyas, mi vida también, 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 mi Me dio la paz, me dio la paz, me dio su amor, me dio su amor, hoy soy feliz porque Jesús me libertó, por la soledad, donde nací. Hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús, ya la eres tú, ya la eres tú, ya la eres tú mi Jesús. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz. Hoy soy feliz con Jesús, ya la eres tú, ya la eres tú, ya la eres tú, ya la eres tú. Hoy soy feliz, hoy soy feliz, hoy soy feliz con Jesús, ya la eres tú, ya la eres tú, ya la eres tú, ya la eres tú. Hoy soy feliz. ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando frica del mejor Venga el mejor Enbiesmatome Enbiesmatome En futuriato En Honeymatome EnraelMatome Enゴ EnAngelai ¡Gracias! 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 El Espíritu Santo, yo quiero sentir el amor, el Espíritu Santo, yo quiero sentir el amor, el Espíritu Santo. Así, 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 así se la venió, así, así, así se la venió. Amén. Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuatro buenos. En esta hora de la tarde, mi Dios, con alto complejo y esta gran fiesta de acción de gracia, mi hermano Cruz, su esposa, todas sus familias, y con muy agradecido, adelante, su presencia, por la salud y por la vida. También, Señor, en estas nueve casas, y sin más que la cual, toda esta lucha, toda esta esfuerza, y que me recorre a mí, al Señor, juntamente a las familias. Por es que la cual, me estoy muy agradecida, adelante, su presencia, por la vida. También, Señor, con favor, a ver el cual, le presento, Jesús, con favor, a ver el cual, o que me nada, en esta tarde, esta gran fiesta, Padre, si la bendición, si este goce, esta alegría, si ese levantado, Señor, para orar, para predicar, para escuchar tu palabra, Señor. También, Señor, se la bendecir, este goce, Señor, déjale, Señor, que no hay que contar, nuestro vento, papá, bendíselo, Señor, eterno. También, se la bendecir, amén, con el cielo, Padre, con la cual, compartir tu palabra, Señor Jesús, y se va a bendecir, Padre, Dios mío, los dos inesorios, Señor Jesús, que transmitir, Padre, Dios mío, que todas tus palabras, diferentes, hogares, diferentes, municipios, Señor Jesús, hasta que te ve, Señor. También, Señor, y seguramente, que cabe el cual, se va a Señor Jesús, cojir a través de Dios, Señor, Dios mío, la gloria, eterno, Dios amado, en todo parte, Dios mío, se van a bendecir, Señor, también a la familia, que no hay que estar, sube, Señor Jesús, Padre, bendito, de la gloria, Jesús eterno, se van a bendecir, amarlo, con el poder, el Espíritu Santo, la gloria, es eterno, que otra vez, con tu santo poder, con tu santo función, el Espíritu Santo, Dios mío, si es libertado, esa voz, esa paz, esa cada corazón, el Señor. Gracias, Padre, Dios mío, Dios, todo poderoso, claramente, dice tu palabra, Señor, donde es, dos o tres, con él, a mi nombre, y Dios, en medio de ellos, dice tu palabra, Jesús, santo, santo, tú eres Dios, tu nombre, palabra, uncle, mél, gracias, gracias, hijo, Espíritu Santo, roba, mamá, mamá, bendito, Dios, bendito, Jesús, speaker, el gratis mitra, pueblo, Padre, Dios mío, presente, si ese goce, esa alegría, Señor eterno, Padre, bendito, en la gloria, llena a fortalecer tu santo poder, tu santo Espíritu, a cada corazón, Señor, a cada alma, Señor, Dios mío, bendíselo, Padre, bendíselo, Espíritu Santo, del cielo, en la gloria eterna, Dios mío, Señor, bendito, el cielo, el poder, el cielo, el milagro, Espíritu Santo, los fichos, a todo, Señor, también, mi hermano, Señor, que te lo conterejí, en este servicio, Padre, lleno a todo, Señor, Dios mío, bendíselo, Papá, lleno a chupo, lleno a fuerzas, lleno a la gloria, del poder, del Espíritu Santo, si esa libertad, esa goce, esa alegría, Señor, a cada corazón, en ese atarte, Señor, Dios mío, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, Dios portó de los siglos y de los siglos, Amén. Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era un principio, siempre por los siglos y por los siglos, Amén. que todo el pueblo dice, Amén, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén, Amén. Bien, hermanos, yo creo que con ti, se van a orar, Amén, los santos ministerios, se van a orar a la presencia de Dios, Gloria a Jesús, porque, hermanos, la oración, ahora, el corazón, el teléfono, que el Señor, se les gustó, para los siglos, el Espíritu Santo, Amén. entonces entonces lo importante es que se calma el Señor y que no entregarse en un momento Dios y que el contento para que el Señor nos va a bendecir que es el gozo que es el alegría mi querido hermano Dios nos va a bendecir pueblo de Dios y a llevar canticos y de oraciones van adelante a la presencia de Dios y tiempo con continuar dirigiendo amén 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 si gloria a Dios regalemos fuertes aplausos al Señor mis hermanos venga fuertes aplausos al Señor en esta linda tarde a María Santísima también regalemos fuertes aplausos a nuestra madre y la Virgen María que también ella también merece los aplausos así que en esta linda tarde estamos para gozarnos siempre en la presencia de Dios ya vemos que los hermanos poco a poquito ya van ingresando es una bendición así que le damos la bienvenida para cada uno de todos los hermanos también para todos los hermanos oyentes también mandamos saludos ahí a todos los hermanos de ahí de Santa María Chiquimula los hermanos de ahí de Santa Lucía los hermanos de aquí de esta localidad los hermanos de ahí de Chimaltenango Tecpan bueno de donde quiera que llegue la señal de radio tanto como lo que es la radio la nueva y radio central también a nuestros hermanos también que visualizan Producciones Torres así que llevando también en vivo y a todo color esta gran actividad por supuesto así que también Dios bendiga a nuestro hermano Cruz también que sin duda pues ellos juntamente con toda la familia tanto los que se encuentran allá en la Unión Americana pues le gustan este día muy especial ya que le dan gracias a Dios por todas las bendiciones también vemos una casa muy bonita también les dan las gracias también a Dios por haberlos regalado por supuesto así que vamos a venir con unos saludos y nuevamente en los cantos bueno por supuesto así que vamos a a continuar alabando y glorificando a nuestro Dios en esta hora de la tarde porque sabemos que a eso hemos venido a darle honra y gloria al Rey de Reyes al Señor y señores así que salud especial ahí para todos mis hermanos allá en la Unión Americana hasta que nos vamos con esto ¡Ay! ¡Señor! ¡Ya la vamos papá! ¡Otra y gloria que tenemos! ¡Señor! 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 Nos vamos a gozar Nos vamos a gozar en las bodas del portero nos vamos a gozar nos vamos a gozar nos vamos a gozar en las bodas del portero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Sí, Señor Le damos las gracias por todas las bendiciones Que tú permites sernos Gloria, mi Señor Nos vamos a gozar En las todas del cordero Nos vamos a gozar Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad Y luego nos iremos A la patria celestial A vivir con Jesucristo Por la eternidad ¡Ey! 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 ¡Otra vez! ¡Ey! ¡Eso! ¡Los, los, los, los! ¡Los, los! ¡Los! ¡Los, los, los! ¡Eso! ¡Los, los, los! y con el Espíritu Santo y vamos a ver como cantan los hermanos de este mayor lugar vamos a escuchar a cada uno de ustedes es bienvenido y bienvenida aunque poquitos pero contentos y alegres así que dice la palabra de Dios donde hay uno no sé mi nombre allí estoy en medio de ustedes así que quisiera escuchar a cada uno de ustedes cantar yo sé que usted no sabe este canto y dice nos vamos a gozar en las bodas a ver si puede darle un poco más de volumen a su garganta vamos de nuevamente y dice nos vamos a gozar en las bodas eso a gozar y dice y luego nos diremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad y luego nos diremos a la patria celestial a vivir con Jesucristo por la eternidad por la eternidad ¡Disco! ¡Senyor! ¡Ey! ¡N secretary! ¡N ¡Eh! 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 ¡Más fuerte mis hermanos! ¿Quién es el que vive? ¡Y a su nombre! Bueno, nos sentimos contentos de estar en fiesta juntamente con la familia de nuestro hermano Cruz. También mandamos saludos ahí a nuestros hermanos, también a sus hijos que están en la Unión Americana. Porque no regalamos fuertes aplausos a ellos que se encuentran sin duda contentos y viéndonos en vivo hacia la Unión Americana. Así que los saludamos ahí, siempre en el nombre de Cristo Jesús. Así que seguimos con más de los cantos, pero antes, antes queremos mandar unos números telefónicos para los hermanos que quieran mandar saludos o solicitar su alabanza. Lo pueden hacer a través de los números que es el 33, 33, 52, 19. Repetimos, a través del 33, 33, 32, 19, por supuesto. Así que lo puede hacer de toda confianza. También lo puede hacer a través del 46, 83, 32, 23. Repetimos, 43, 83, 83, 32, 23, por supuesto. Así que sea siempre para la honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¡Cantamos! Mi boca nunca estará, otra cosa que nos vea. Mi boca nunca estará, otra cosa que nos vea. Y por alguna pasada, cosa que no sea Y otra cosa que no sea Con mucha alegría y gozo Así se la falló Con mucha alegría y gozo Con mucha alegría y gozo Así se la falló De parte de la mano De parte de la mano De parte de la mano Así se la falló Sigue la cumbia Estaba yo muy triste Más ahora soy feliz Porque Cristo Ha tomado mi casa No la quiere soltar Cristo ha tomado mi casa No la quiere soltar Estaba yo muy triste Más ahora soy feliz Porque Cristo Ha tomado mi casa No la quiere soltar Seguimos, seguimos cantando Cristo ha tomado mi mano Ha tomado mi mano No la quiere soltar Cristo ha tomado mi mano No la quiere soltar No la quiere soltar Estaba yo muy triste Más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi mano No la quiere soltar Estoy enamorando Estoy enamorando Estoy enamorando de Jesús Estoy enamorando Estoy enamorando Estoy enamorando Estoy enamorando de Jesús Estaba yo muy triste Más ahora soy feliz Porque Cristo ha tomado mi mano Ahora es Cristo Y con la amor y para la música La vida abrió De Cristo Y es el que se llama Y es el que se llama Así que agradecemos el santo privilegio